¡Puta! Bueno... ¿Dónde está el helicóptero puto? ¿Lo había visto por acá? ¡Está recién acá boludo! Bueno, creo que le está ayudando a Juan el de la derecha, eh? Juan. Juan, 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 movete, movete boludo. ¡Aaah! No lo vi, man. ¡Veame el grito vos! ¡Pero si te estaba diciendo Juan, Juan, Juan! ¡Pero gritame, man, porque no te presentes en su... ...le estoy justo a misión en el helicóptero yo. ¡Que ojete! Nice. ¡Mate al helicóptero, mate al helicóptero! ¡Mate al helicóptero está aquí! ¡No lo veo, boludo! ¡Toma, la gente, man! ¡Justo me vine a bajar! ¡Mirá, el helicóptero lo tenés a...!